Lo diferente Lo diferente nos complementa, nos enseña y nos otorga la oportunidad de enriquecer la experiencia propia y ajena. A través del hecho de compartir lo aprendido y la esencia de lo divino que existe desde siempre y para siempre, tanto en nuestros semejantes como en nosotros mismos. El respeto incluye la aceptación de lo diferente como parte del todo, y el acto de amar es una oportunidad y un deber que incluye a todos y a todo lo existente, a lo semejante y a lo distinto. A lo manifiesto y a lo inmanifiesto. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria. Amar es la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria. Amar es la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria.